Ahora te mostramos este increíble Chevrolet Aveo LTZ modelo 2017 en color negro. Este increíble Aveo cuenta con un desempeño y un rendimiento increíble, ideal para llevarte a donde quieras. Esta unidad la encuentras con un motor de 4 cilindros, transmisión automática de 4 velocidades, videos y seguros eléctricos. Cuenta con faros de niebla, estéreo con radio AM FM y lector de CD, además de MP3. Cuenta con comandos de audio al volante. Lo mejor es el precio de este increíble Aveo. Llévatelo por $185,000 pesos. Puedes ver mayor parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Car One! Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete.